oírlos, cuéntenos algo. Mándale mensaje a Coqui a través del 351-859-0858. ¿Dónde estás escuchando la radio? ¿Qué estás haciendo? Están comiendo harina, la están reemplazando con algo. ¿Dónde nos tienen? ¿Dónde nos escuchan? 351-859-0858. Y también estamos en arroba Coqui Ramírez, el Instagram, donde estamos haciendo el live. ¡Arina! La veo harina. No la puedo dejar. Mavi, ¿qué está viendo? Estoy viendo lo que dice la gente en el vivo de Instagram. ¿Para usted es la maestra del primario? Coqui Ramírez, aparte de ser como de maestra. ¡Claro! Como de blanco, parece. Bueno, acá Patricia, esa persona, Karina. ¿Usted sabe que no me llamo Patricia? Sí, sí. ¿Patricia cuánto? ¿Usted sabe mi segundo nombre? Examen, examen. Ahora Patricia en el contrato decías. ¿De las nieves? ¿Patricia en el de las Mercedes? ¿Patricia? Silvana. ¡Silvana! ¡Qué lindo nombre! ¡Media Silvana, por supuesto! Sí, sí. Tengo una mía que se llama Silvana justamente por las medias Silvanas. Me jode. Sí. ¿Qué nombre? ¿En serio? Sí, a mí me pusieron Victoria por... ¿Y por Casino Victoria? No, porque mis abuelos eran Víctor y Alcira. Así que la mitad de la familia se llama Alcira, la otra mitad se llama Víctor, Victoria. Repito tu nombre. Sí. Así que, bueno, por suerte me tocó Víctor y no Alcira, porque... Claro. Pero ¿cómo es el nombre? Mami, ¿no? A mi prima Alcira. ¿Cómo le dice Mami a usted? Mami es madre María Villa y de Victoria. ¡Ay, qué sé! ¡Ah! ¡Recién caigo! Hola, ¿qué tal? Sí, tengo mensajes, dice por acá. Sí, es más caro con las aplicaciones de, por ejemplo, Globo o Pedidos Ya. Nos acota aquí un oyente a través del WhatsApp. También la tenemos a Marina. Dice, ¿saben qué pasó con Ariana Grande? Estaba viendo acá... Pará que estoy leyendo, no te lo puedo pedir. Sí. Un fan de Ariana Grande entró a su casa e intentó asesinarla. ¿Qué? ¡Ay, no! Pará, pero esa pina no vino, vive en un departamentito, vive en una mansión. ¿Cómo que entró? Bueno, la cantante de Ariana Grande vivió un más que peligroso momento en su domicilio, ya que consiguieron una orden de restricción. Juan o Joan, la madre de Ariana Grande, consiguió una orden de restricción para mantener alejado por cinco años a un supuesto fan que en marzo de este año accedió a la casa de la cantante. Aunque en un principio se pensó que este hombre quería darle una carta de amor, lo cierto es que también tenía en su poder otros escritos en el que manifestaba su deseo de asesinarla. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué fuerte! ¡Pobre Ariana! Fidel Enrique, con Z el último, así llamado el hombre que quiso atacarla, fue arrestado cuando logró llegar al domicilio de la cantante y agredió a los policías que intentaban llevárselo. Claro, se acercó a la propiedad, no es que entró, y seguramente encontraron cartas en su cuerpo y en sus bolsillos que decían que quiero matarte. Además de la orden de restricción para mantener una distancia superior a 90 metros con la artista, a Enríquez se le ordenó no tener ningún tipo de contacto con Ariana Grande, ni con su familia, lógico. Claro, obvio. Esto implica no amenazar ni intimidar a la cantante por ningún medio. O sea, si es fan, no puede ni verla. La plata que gastan en seguridad privada esas chicas. ¿Alguna vez te pasó con algún fan de una experiencia así desmedida? No, gracias a Dios no. Son buenas las fans. Déjame hacer memoria, pero puede ser que a veces se enojan por algo puntual y uno la verdad que no se da cuenta, qué sé yo, o no contestas un mensaje y se enojan. Por ahí se enamorás o alguna cosa, por ahí se puede llegar a enojar, pero no algo así dramático. No, no, de ese tipo no. Si tenés otro artista, no voy a decir quién, tenía una, y me hizo leer los mails y era tipo una obsesión. Aclaremos que una cosa es ser fan y si sos asesino, sos asesino. Claro, porque ven. No importa si sos fan o no, cuando tenés ya ese morbo en tu cabeza. Pero digo, sí, sé de artistas que les mandaban, yo leí mail que dije, ¡guau! No, a mí nunca me pasó. Ah, claro, no era un fan. Había uno que me agredía y amenazaba a mi sobrino, por Twitter creo. Mejor es. Pero denunciaba en ese momento y nada, entonces como que prefería. Y solo se, si le contestás es peor, porque le das al lugar y le das importancia. Entonces tratás de... Bueno, una de las fans más importantes del medio es Lorna, que es la fan de Susana, ¿no? Ah, me hizo una nota Lorna hace poco. Lorna es periodista, que bueno, ¿la conoces a Lorna? No, no, no conocés a Lorna. La fan número uno de Susana. Hay un Twitter que se llama Lorna. La reconozco, Lorna. Lorna no hemos juntado a tomar mate. Escúchame, me consta jugar a la canasta. Me hiciste acordar de algo. ¿De qué? Este chico que usted ha hecho famoso en TN, ¿eh? Ah, claro, que... Bueno, por el nombre. Estoy viendo muchas... Lo conozco, yo tengo la fe y dicha. Rodolfo se llama. Rodolfo, yo conocí a Rodolfo. Ayer salió en el informe de Bendita. Bueno, le contamos a la gente. Ahora los canales de televisión van por la calle y te hacen entrevistas para ver cómo estás pasando la cuarentena. Me gusta porque te acercan a la gente real. No somos... ¿Cómo dicen que somos? Vos. No, eh... Vos. Troll. Troll. Que nos mandan Marquitos Peñas. No, sacan a la calle y... Y bueno, en ese momento estaba Rodolfo, que es actor y que aprovechó su momento para estar en un móvil de televisión y comenzó con un speech muy parecido a Moria Kazan. Entonces ahí se... Yo estoy... Es que él es así. Él es ahí, pues... Sí, porque... El año pasado estuve en Pony... Pony Line, creo que se llama el bar que está en el Four Seasons. Oh, ¿y qué nivel? Me invitó mi amigo, Gabriel Olivieri. Y estaba en el bar acompañada, muy bien acompañada yo. Hospitalita de Mosca. Muy bien acompañada. Muy bien acompañada. Tomando champán, burbujas bar. El nivel de coquia. Y de repente estábamos con este señor, mi pareja en ese momento, apoyados en la barra de Pony Line. Y vemos que aparece, como la gente en Instagram nos ve, aparece cual azafata deshilando y caminando y haciendo... Claro, extrovertido. Mi amor, tú, claro. Y tipo, nos miramos y dijimos, ¿es una puesta en escena del bar? No, no, no entendíamos. No. Bueno, se nos acercó. Se enamoró de mi pareja. Ay, mi amor, que sí. Buena onda, simpático. Vestido. Yo sé de marcas y de precios. Claro. Ya los mocasinas que tenía. Ah, bien. No bajaban de... Veinte luz. Marca muy, muy top. Bueno, este muchacho se transformó en el personaje del día. Incluso quería ser panelista de Bendita. Sí, lo vio, ¿no? Y le hicieron un informe. Pero bueno, cuando pase toda la pandemia, verán qué pasa. No tienen que sentarme, Bendita. Porque el TN se destacó, sabía vida y obra de los periodistas, Silvia Martínez Casina. Le mandó un beso al cielo a Pérez Volpin. Es como todo en uno, porque es como una mezcla de fan. Él sabe todo. Conoce mucho de televisión. Conoce de TV. De la historia. Se desenvuelve. Hay que frenarlo porque no para. Claro. Pero era como un amor y el hombre. Bueno, y había una campaña intensa para que sea panelista o que lo lleven a Bendita. Así que bueno, Beto Caselo dijo que por él ya estaría... Rodolfo, si me estás escuchando, comunicate conmigo. Rodolfo, es el personaje. Rodolfo. Bueno, cosas que nos deja la cuarentena, chicos. Yo quería hacerle una nota. Bueno, ¿cuándo lo busquemos? ¿Todos fans están? Rodolfo con... Sí, lo tengo acá. Lo tengo así que estaba. Están a pleno en el vivo de... Arroba Coqui Ramírez, saludando y mandando mensajes de todos los lugares de... Ojo, Argentina y en otros países desde Miami también nos están escuchando. Tengo muchos amigos en Miami, España, Chile. Nos escriben de Paraguay, de Uruguay, de todas partes. Bueno, hoy aparte estás con tu participación en el programa... De Conectados en Chile. Quienes tengan TV Chile en su canal de Carlevisión, el chivo... Bueno, es lo único que... Ah, no, hay otra empresa, perdón. Bueno, los que tengan TV Chile... Sí. ...que pagan, como más, yo pago el básico, no me puedo ver a mí. No, más a las 16.30 conectados con mi amigo Jorge Vía. Muy bien, todo eso en el día de Coqui. Entonces vamos a seguir... Sí, hoy. ...a full. Hoy. 16.30, Argentina, 15.30. Porque después de acá... ¿Qué pasó hoy? ¿Seguís con la actividad y nosotros estamos siguiendo tu actividad? ¿Usted hoy llega y lo están esperando? No sé. A mí mismo. A ver, sí, hoy no. ¿Usted podría llegar con un saumerio, uno de los perfumes que está vendiendo la señora? Vendido. Sí. ¿Llegás con el saumerio, no? Desnudo y con saumerio. Un saumerio encendido. Este saumerio hace que no ronque, decir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojo que te he hecho! Estás en... ¿Qué? ¿X? ¿No es el 35? ¡No es el 35...